En seis años de crisis sociopolítica tras la brutal represión del régimen Ortega Murillo en 2018 y su radicalización como dictadura familiar y dinástica, la oposición organizada conformada por distintos sectores sociales ha intentado salidas pacíficas a través del diálogo y demandando elecciones libres como transición hacia la democracia. En 2018 y 2019, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, conformada por representantes de distintos sectores de sociedad civil, fue el interlocutor de dos intentos de diálogo con la dictadura, la cual se negó a cumplir los acuerdos adoptados o solo los cumplió parcialmente. En 2021, de cara a las elecciones generales, la oposición se preparó para demandar elecciones libres, transparentes y vigiladas, pero el régimen encarceló a todos los aspirantes presidenciales, liderazgos cívicos, defensores de derechos humanos, exdiplomáticos y periodistas, para luego desterrarles y despojarles de su ciudadanía nicaragüense. Mi colega Elmer Rivas habló con el doctor Ernesto Medina, académico, extrector de la Universidad Americana y de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León, con la doctora Azalea Solís, abogada constitucionalista, y con Max Jerez, líder juvenil miembro de AUN, la Alianza Universitaria Nicaragüense y Excarcelado Político. Todos fueron integrantes de la Alianza Cívica y todos han sido despojados de su nacionalidad. Veamos lo que dijeron sobre estos intentos de salida pacífica, las posturas de la dictadura y las lecciones hacia el futuro. Max, Azalea, Ernesto, gracias por conversar con nosotros. Ustedes fueron parte de la Alianza Cívica durante los dos diálogos nacionales en mayo de 2018 y marzo de 2019, dos intentos frustrados para salir de la crisis nacional. Max, vos representabas al movimiento estudiantil que en ese momento, en mayo de 2018, estaban en las calles y atrincherados en las universidades. ¿Con qué expectativas llegaron a la primera sesión del diálogo y qué lecciones rescataría de esos días? Creo que una de las principales cosas que se planteó al momento de ser convocados al diálogo nacional por parte de la conferencia episcopal fue llevar las demandas de la calle, las demandas de las universidades, las demandas de la gente que estaba protestando en la calle a la mesa de diálogo. Y creo que eso fue una de las cosas que vimos como una oportunidad, porque tuvimos la oportunidad de ver a Daniel Ortega y a Rosario Murillo cara a cara y decirle todas aquellas cosas que la gente estaba pidiendo en las calles. Y eso fue un momento culmen, creo yo, en la historia de la rebelión cívica de abril, pero además de la historia de Nicaragua. Tener la oportunidad de decirle en la cara al dictador que tenía que parar la represión, que tenía que irse y que el pueblo de Nicaragua estaba cansado de los abusos y arbitrariedades. Azalea, hay quienes sugieren que esa intervención del movimiento estudiantil, de esas demandas y los diferentes sectores, el mensaje del éster alemán ante Daniel Ortega. ¿Qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos, nosotros hemos puesto los desaparecidos. Y un diálogo televisado fue un grave error político. ¿Acaso el régimen habría cambiado su respuesta o su voluntad frente a la demanda nacional de cambio? Yo creo que hay que resaltar que la conferencia espucopal tuvo la sabiduría de crear la interlocución frente al gobierno en un estado en donde no existía interlocución. Yo creo que esto es una cuestión que es importante antes de criticar cualquier cosa de mayo. Y la otra cosa es que una vez que nos sentamos toditos los sectores, decidimos que lo que íbamos a llevar a la mesa de diálogo era lo que decía la calle. Y por eso es que es justicia y democracia, porque la calle lo que demandaba era justicia y que se vayan. ¿Verdad? O sea, que era un resumen de lo de la democracia. Y la otra cosa es que nosotros decidimos que el diálogo iba a ser político, no iba a ser sectorial, porque mirábamos la trampa de la dictadura de colocarnos a diferentes para que nos peleáramos entre nosotros, como había sido la tónica anterior. Y nosotros dijimos, no vamos a caer en esta trampa, sino que vamos a llevar un diálogo político a la mesa. Creo que eso es importante. Ahora, que haya sido televisado o no, seguramente en la ortodoxia de un diálogo no cumple los elementos. Sin embargo, recordemos que estábamos en un país donde no había interlocutores, porque estaba destrozado el sistema político, estaba destrozada la credibilidad. Entonces era muy... Y además, todos nosotros fuimos llamados por diferentes circunstancias a conformar esa mesa de diálogo. Entonces creo que el elemento credibilidad de la mesa de diálogo era fundamental. Y yo creo que ese día nos ganamos la credibilidad frente a la ciudadanía, que estaba expectante, con mucha frustración, con mucho dolor, y sin embargo se sintió esa relación entre la mesa de diálogo y la calle. Y creo que se cumplió con la calle. Sabemos el desenlace de ese primer intento de diálogo nacional, pero Ernesto, en marzo de 2019, Ortega aceptó nuevamente una negociación a petición del Gran Capital. Suscribió dos acuerdos que nunca cumplió sobre la restitución de las libertades públicas. El Vaticano y la OEA fueron testigos, pero no fueron garantes del cumplimiento de esos acuerdos. ¿Por qué aceptaron sentarse de nuevo en la mesa con quienes habían aplastado meses atrás la protesta ciudadana? ¿Había alguna señal de cambio? ¿Qué expectativas tenían? Primero que estábamos convencidos de que la salida tenía que ser a través de una negociación, de un diálogo. Y la situación del país era sumamente grave. Habíamos pasado la tragedia de la ofensiva final, de la represión brutal que se desencadenó para terminar con la protesta, y eso había dejado al país en una situación terrible y se sentía la necesidad de resolver eso. En realidad, nosotros pensamos que la presencia del señor Rosadilla, representando al secretario general de la OEA Almagro y del nuncio apostólico, eran garantías, pero en realidad, sobre la marcha, donde hemos dado cuenta de que ellos no tenían la capacidad de actuar como garantes. Y por eso fue que los acuerdos logrados, firmados, porque existe un documento firmado por las dos delegaciones, y que cuando uno lee, bueno, ahí estaba la solución de la crisis de Nicaragua, sin embargo, el régimen nunca hizo ni la menor señal de querer cumplir con eso, y no teníamos quien lo garantizara. O sea, faltaron los garantes. Yo creo que esas son las lecciones más importantes, es de que los temas técnicos en el diálogo son importantes. Lo que dice Azalya, esos detalles del primer diálogo, que eran cuestiones muy técnicas, pero que no estaban bien claras, bien amarradas, al final contribuyeron al resultado de no lograr el final de la crisis que está viviendo el país. Y en el segundo diálogo, yo creo que la lección principal es de que no se puede ir a un diálogo de estas características sin tener garantes que garanticen el cumplimiento de cualquier acuerdo. En el primer diálogo, los diferentes sectores presentaron esa agenda de cambio, que era la agenda de la calle, como decían al inicio. Lo hizo también la conferencia episcopal, pero luego fueron tildados por el régimen de golpistas. ¿Esa agenda correspondía a la realidad política del momento? Absolutamente. O sea, la ruta de la democratización que se presentó el 18 de mayo, en la primera sesión del diálogo, que no fue televisada, ahí se presentó esa ruta que era una ruta que en realidad se venía construyendo desde 10 años antes, ¿verdad? Porque era el cambio del sistema electoral. Recordemos que producto del pacto de Alemán y Ortega, el sistema electoral estaba partidarizado y sigue estando partidarizado. En aquel entonces por dos, ahora por uno. Pero la ruta que hay ahí es una ruta jurídica basada en los derechos fundamentales, basado en la constitución, basado en el derecho a la participación. Y sin embargo, él fue tildado de golpistas porque el gobierno no quiere cambiar su estado. El estado de corrupción, de impunidad, de abuso, de producto de fraudes electorales, ellos no quieren cambiar ese estado. Y por supuesto, toda propuesta de ruta democrática que pretenda cambiar ese estado, ese estado para ellos golpista. Porque ese es el estado que ellos quieren, ese estado corrupto. Sí, creo que es importante que quede claro de que en realidad esa agenda se elaboró a raíz de una petición que hicieron los obispos. Al llegar ese día a la sesión, sobre la mesa donde se sentaban los dialogantes, había un papel que habían puesto los obispos que decía mecanismos constitucionales para resolver la crisis. Y se supone que tanto la delegación del gobierno como nosotros desarrollamos la agenda de lo que queríamos, cuáles eran esos mecanismos constitucionales que son en el sentido de lo que acaba de mencionar Asalia. No sabemos si el gobierno presentó algo. Al final de la sesión de ese día, nosotros le entregamos a los obispos lo que habíamos estado trabajando, en la línea de lo que mencionó Asalia de nuevo, no sabemos si el gobierno entregó algo. Y al día siguiente, los obispos nos devolvieron un papel con el mismo título, mecanismos constitucionales para resolver la crisis, donde estaba básicamente lo que nosotros habíamos escrito. Y que fue lo que el canciller Moncalo antes dijo, esta es la receta para un golpe de Estado. Entonces la receta para el golpe de Estado era mecanismo para democratizar el país, y prácticamente con eso termina el diálogo. La pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿qué conversaron los obispos con el gobierno para convencerlos de que ellos se hicieran cargo después de organizar ese diálogo? Para que ellos nos pusieran sobre la mesa esa agenda, que respondía a lo que nosotros queríamos, ¿verdad? Pero era una agenda, que lo acababa de decir Asalia también, inaceptable totalmente para el gobierno. Y no había voluntad para ponernos a discutir, pues se suponía que es un diálogo, bueno, aquí está esto, es lo que queremos, discutamos. Y eso ya no se pudo hacer porque no había voluntad. No sé si se pudo evitar, si los obispos han también meditado un poco con nosotros, para decir, miren muchachos, bajen un poco el gajo de esto para facilitar un diálogo. La verdad es que ellos respetaron la voluntad nuestra, que era lo que la calle estaba pidiendo, como dijeron Max y Asalia. Esa demanda de la calle, esa agenda de cambio de la calle, ¿cómo la canalizaron? ¿Había esfuerzos articulados entre la mesa de negociación? ¿Había comunicación con la calle? ¿De qué forma? Nosotros éramos parte de los movimientos de calle. Es decir, antes de ser convocados, nosotros al momento de la negociación, al momento del diálogo nacional, nosotros éramos parte del movimiento autoconvocado que estaba en la calle, y por tanto conocíamos en esencia, y hablo también desde mi experiencia como parte del movimiento estudiantil, conocíamos lo que estaba pasando. Fuimos parte de los organizadores de las protestas en las universidades, fuimos parte de los organizadores de los diferentes plantones y marchas que se hicieron entre el 18 de abril y el 16 de mayo, que es más o menos la fecha en la que inicia el diálogo nacional. Y entonces había una conexión entre las demandas y lo que estaba pasando en la calle, porque también nosotros podíamos vivir en carne propia, sentir junto a la gente lo que ellos estaban pidiendo, que era esencialmente un cambio, que era la renuncia de Enero Ortega, la renuncia de Rosario Murillo, la sustitución del modelo autoritario que se estaba viviendo. Y cuando la gente nos vio y ve los momentos de la apertura del diálogo nacional, lo que ve es a personas como ellos, a ciudadanos de los diferentes sectores sociales, de los estudiantes, los campesinos, la sociedad civil, los académicos, ve a estas personas que fueron convocadas a este diálogo, repetir lo que se está diciendo en la calle, decir lo que se está diciendo en la calle, en los plantones, las consignas. Y eso creo que fue un momento de extrema conexión entre nosotros como parte del proceso de diálogo y lo que estaba sucediendo en las calles en ese momento. ¿Hay algo que ustedes cambiarían o que creen que pudo hacerse mejor durante estos días de intento de salida a través del diálogo nacional, la agenda y la presión en las calles? Mira, yo creo que uno no puede ser profeta del pasado, ¿verdad? O sea, yo creo que nos corresponde estudiar lo que pasó en el 2018, estudiar lo que pasó en el diálogo del 2019 y no latigarnos. La verdad es que se hizo en ese momento lo que era posible hacer. O sea, recordemos que era un Estado fallido, un Estado destruido, un Estado sin institucionalidad, sin interlocutores. El gobierno no tenía interlocutores. Yo creo que esa es una cuestión que tenemos que tener presente. Hubo que construir la interlocución y era una sociedad que no creía en la política. ¿Verdad? Entonces, y sin embargo, ese primer día del diálogo, la gente salió moralizada y creyendo en la política y creyendo en el diálogo. Y recordemos que en todos los meses siguientes la ciudadanía nicaragüense seguía con muchísimo interés las reuniones del Consejo Permanente de la OEA porque quería una respuesta negociada. Y hasta el día de hoy, la gente no cree en su mayoría en salidas armadas. Entonces, yo creo que eso es importante. Y por supuesto que hay cosas que hay que cambiar, por supuesto. Seguramente yo, en particular, yo estuve muy exaltada en ese momento. Pero yo creo que hubo esa conexión que era fundamental con la ciudadanía nicaragüense. Y yo creo que en el tema de la ruta que se presentó de democrática, o sea, no hay nada que cambiarle. Al contrario, sigue siendo válida al día de hoy y era válida antes de mayo del 2018. Entonces, en esos aspectos, digamos, de contenido, yo no creo que haya que cambiar. Seguramente la forma sería distinta. ¿Verdad? Pero bueno, como te di, repito, no quiero ser profeta del pasado. Se hizo lo que se pudo en un momento de excepción prácticamente. Nicaragua nunca se decretó un estado de emergencia, pero lo que había era un estado de excepción en el que había una conmoción social, una conmoción en la que se tenían que tomar decisiones en caliente. Y creo que eso nos lleva a que pusimos todo el empeño para que en ese momento se buscara la mejor solución, pero sobre todo la demanda principal que era cesar la represión. Porque en ese momento lo que había en la calle sí era un movimiento de protestas, pero también había una masacre ocurriendo en simultáneo. Todos los días habían ataques a las universidades, ataques a las ciudades, ataques a los tranques. Entonces, esto nos iba dando una... En medio de esas circunstancias, creo que... y tratamos de poner nuestro mayor empeño en buscar una solución realmente política y definitiva a la situación que estaba viviendo el país. Doctor Medina, en 2021 hubo un tercer intento cívico y pacífico para salir de la dictadura a través de elecciones, pero el régimen las anuló, encarceló y exilió a todo el liderazgo opositor. Si no es por el diálogo y las elecciones, entonces, ¿cómo se puede salir de la crisis nacional que cada vez más se agudiza? Bueno, yo personalmente, como lo dije antes, si creemos que la salida es democrática, pacífica, o es algún tipo de negociación o diálogo político y al final yo veo elecciones, ¿verdad? Y lo hemos pedido también ya en la historia de Nicaragua, o sea, las elecciones donde salió electa Doña Violeta fue para ponerle fin a una guerra terrible, sin vienta y en, bueno, la mayoría de los conflictos termina luego por la vida electoral. Obviamente, con las elecciones que tenemos en grado del pasado de elecciones con Ortega, la primera tarea es que tiene que haber una fuerza política organizada, unida, cohesionada, para enfrentar a un régimen que sabemos que no quiere salir por las buenas del poder, que va a hacer todo lo posible para robársela y que por lo tanto tiene que tener enfrente una fuerza organizada, no solo para tener las mayores garantías posibles dentro de las condiciones que puede dar una dictadura tan brutal, sino para que si se llega a elecciones y se las roban, como era, podría ser de esperar, se tengan los mecanismos para poder denunciar eso claramente y que las elecciones sean declaradas ilegítimas. Asalia, además de los desafíos de la oposición en el exilio para organizarse y para hacer contrapeso al régimen ante el Estado policial, ¿se puede dialogar una vez más con Ortega y Murillo o la salida pasa por un acuerdo nacional sin Ortega y Murillo y la cúpula gobernante? El tema de dialogar con Ortega y Murillo no está en este momento en el horizonte. En el caso de Ortega creo que está claro que él no quiere dialogar con la ciudadanía nicaragüense. Yo lo ubico, en este momento ubico dos tipos de diálogo. El diálogo entre la ciudadanía nicaragüense y el diálogo de la ciudadanía nicaragüense con actores políticos internacionales. O sea, tenemos una serie de documentos sobre derechos humanos que están planteando la necesidad de la búsqueda de la justicia desde ahorita y no esperar hasta que se cambie. Entonces yo creo que ahí hay un diálogo que hacer para esa búsqueda de justicia con estos actores internacionales que lo están planteando recientemente no solamente el Gren sino que también el Parlamento Británico. Entonces yo creo que ahí hay un diálogo fundamental de la ciudadanía nicaragüense que no fue posible hacerlo en el 2018 por la emergencia en la que estábamos y que yo sé que mucha ciudadanía demandaba ese diálogo entre la ciudadanía nicaragüense. Entonces yo creo que ahora tenemos la oportunidad de hacerlo y que de alguna manera se ha hecho pues se han establecido diálogos entre nicaragüenses pero creo que tiene que ser algo mucho más sistemático y mucho más profundo sobre cuáles son las prioridades a las cuales tenemos que apuntar. creo que hay que ver las cosas con optimismo y con esperanza hacia el futuro. Una de las cosas que a seis años de la rebelión cívica de abril podemos retomar es que Ortega y Murillo y la dictadura sandinista no han logrado recuperar la confianza de la población nicaragüense. Es decir, ellos están plenamente conscientes de que no tienen el respaldo popular, ellos están plenamente conscientes de que la población está sometida bajo un sistema represivo y lo manifiestan de diferentes maneras, lo manifiestan con el permanente estado de sitio, con el refinamiento del sistema de persecución, de inteligencia política, con el sistema de monitoreo, todos estos detalles en vez de demostrarte una fortaleza política del régimen, lo que hace es demostrarte que siguen esperando una reacción del pueblo nicaragüense, una reacción contraria hacia ellos, por ende tienen que mantener a seis años de una rebelión que ellos afirman haber aniquilado, siguen tomando medidas de contención, esa es la razón por la que no hay elecciones libres en Nicaragua y por la que Ortega decidió aniquilar el sistema de competencia, porque aún con todas las reglas del juego a su favor, tuvo miedo de someterse a unas elecciones, aún teniendo a su disposición todas las mañas posibles que le permite el régimen que ha construido y eso sigue siendo una cosa a favor del pueblo nicaragüense que sigue estando activamente en resistencia. La dictadura recuerda todos los años lo que sucedió en abril, porque viven con el fantasma permanente de la rebelión cívica que casi les arrebata el poder y que sigue latente para provocar un cambio hacia la democracia, hacia la libertad de todos los nicaragüenses en el país. La dictadura de Daniel Ortega nos acusó injustamente. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y nuestras familias y nos forzó al exilio. Despojó de su nacionalidad a nuestro director. Nunca han podido callar a confidencial. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte sin importar su tamaño contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar.